Yeah, 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 yeah Se me hace cuando quise pensar Que solía besar tu boca Cada lugar me pregunta por ti Y los recuerdos te traen a mí Cada momento, cada mirada Cada lo siento, cada te quiero Fueron mentiras que me dijiste Dolieron tanto que casi muero ¿Cómo pude yo ser tan tonto? ¿Cómo fue que imaginé que eras tu dueño? ¿Cómo pude tantas noches darte abrigo? Oh, sin saber si era real o eras un sueño ¿Cómo pude yo amarte tanto? Me pregunto cómo pude ser tan necio ¿Cómo es que no pude nunca darme cuenta? Que cada beso tuyo Tenía un precio Por el río de tus besos yo pagué Con un latido de mi corazón Otros fueron tan caros como una canción Y otros yo los pagué con desesperación Alguna caricia me la diste regalada Pero esa yo no la cuento Porque no contaron nada Y hoy espero que tú te des cuenta de lo que has hecho Y que no te hieras mis palabras Ni esto no te suene a despecho Que para tú encontrar a alguien Que te ame como yo te amé No solo debes de morirte Sino que tienes que volver a nacer mujer Se me hace cuando te hace pensar Me solía besar tu boca Cada lugar me pregunta por ti Y los recuerdos te traen a mí Cada momento, cada mirada Cada lo siento, cada te quiero Fueron mentiras que me dijiste Dolieron tanto que casi muero ¿Cómo pude yo ser tan tonto? ¿Cómo fue que imaginé que eras tu dueño? ¿Cómo pude tantas noches darte abrigo? Sin saber si eras real o eras un sueño ¿Cómo pude yo amarte tanto? Me pregunto cómo pude ser tan necio ¿Cómo pude tantas noches darte abrigo? Que cada beso tuyo Que cada beso tuyo Tenía un precio ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias por ver el video.